Hola a todos. Les mostraré cómo se debe exportar el producto terminado para que sea emitido por Telecafé. Para las casas productoras que utilizan Final Cut 7, antes de exportar, se necesita que todo el audio esté a menos 12 decibeles y mezclado en ambos canales. Luego, en Exportación, nos dirigimos a la pestaña Custom para organizar las características que queden por defecto en Final Cut 7, las cuales son El tamaño del frame es 1920 x 1080i. El aspecto del pixel es cuadrado. El campo de dominancia es superior primero a 29 cuadros. El compresor, y es muy importante, es XD-CAN-EX a 1080i 60 a 35 megabytes. En las características del audio, la velocidad de muestreo tiene que ser 48 kHz y el tamaño de muestra es 24 bits. Y eso es todo. Le damos Exportar. ¡Gracias por ver el video!